Se tiene que apresurar, buenas manos de Juter, en serio, se la llevó Juter, al ataque Bayamón, Romero, el cana, falló, Romero, Mojica, se levanta de 3, el cana, con el Javier Mojica, 9 a nada. Ahí vemos cuando decide entonces, luego de la cortina del cubanazo, elevarse para soltar su disparo del área de 3 puntos, Javier. Falló de Jesús, se la lleva Bayamón, Ángel Rodríguez, Javier, suelta, Mojica, muy fácil. Y eso te habla de la profundidad que tiene este equipo de Arecibo, tal vez no están saliendo las cosas como se espera, ahí, Javier Mojica, muy fácil, dejó atrás a Hodge y anotó. Pero como tu vida indica, el jugadorito lo hace muy bien en defensa, Mojica, Javier suelta media distancia, canastazo de Javier Mojica. El equipo de los capitanes en la línea frontal. Ángel, Mojica, el canasto de 3. De Javi Mojica. El canasto muy fácil, y si como corre el bici, el canasto. Javier Mojica apunta, el canasto de 3 de Ángel Mojica. Franco tirador. Buenas manos se la lleva Bayamón, Ángel Rodríguez. Monjica se levanta, el canasto. Al macho y a Clemente. Se la lleva Bayamón, Ángel Rodríguez. Monjica apunta, fuego. El canasto. Macho, el ONU. Fuertazo. Va al suelo, se la lleva el equipo de Bayamón. Doble paso, muy fácil. Tiene que llevar el pase correcto y consigue el canasto. Ahí pierde el balón David Huertas. Adelante, como debe ser. Y Ángelito Rodríguez consigue sus puntos 10 y 11 para ya tener un doble doble de la noche de hoy. De muy poco por ciento para cualquier lanzador. Javier Monjica de 3, el canasto de Javier Monjica. A Jefferson en la pintura, luego dejaron de hacer eso y vieron cómo terminaron ese parcial 13 a 0 con 3.16 de juego. Javier Monjica, imparable. Imparable. El jugador de los vaqueros de Bayamón. Javier está jugando a un nivel durante el 2009 al 2013. Allá promedió 8 puntos por partido. Javier Monjica, en serio, brother. En serio. De los vaqueros. Juter Monjica se levanta de 3. Imparable.